Defender la vida, defender todo lo que representa el planeta, la biodiversidad, todo lo que son las personas, las especies, la flora, todo, eso debe ser prioritario para todas las personas, exentos de ideas, exentos de ideologías y exentos de políticas y todo lo que pueda parecerse a eso. O sea, yo creo que es una obligación de cualquier ser humano defender no solamente su especie, sino su hábitat. Por lo tanto, yo creo que sobra lo de la ideología izquierda, derecha, centros, para defender algo tan, tan, tan importante como es la propia vida.